Salud muchacho, por esa mujer Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, te los hubiera robado Extrañarte me tienes, con los ojos colorados No es lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Dele, pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Si algún día borracho Yo también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado No te había superado Me despegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo, tío? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Salud Salud, muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol, pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que no Me siento Pa' no dejar na' guardado Los besos que no te di Te los hubiera robado Extraña te me tienes Con los ojos colorado No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Y entrando a la disco la miré La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pideme lo que quieras Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Y entrando a la disco la miré La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Me despegué, me despegué, bailando sola Me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegué, me despegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Cómo te voy a olvidar yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Salud muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Él lo hubiera robado Extraña que me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Pero no te había superado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé, me despegé, me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Por si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé, me despegé, me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé, me despegé, me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Salud, muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había superé Por hecho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé Me despegé Me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Por eso dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Y entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé Me despegé Me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé Me despegé Me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas Opa Como te voy a olvidar Yo a ti Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Si señor Por ti mujer Salud Salud muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Por lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Y entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé Me despegé Me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas Dime Sin pena Solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Borracho Dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Me despegé Y no te había superado No te había superado Entrando a la disco La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé Me despegé Me despegé Me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé Me despegé Me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Salud muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te los hubiera robado Extrañas que me tienes Con los ojos colorados Es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Y no te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé, me despegé, me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé, me despegé, me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me despegé, me despegé, me despegé Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo, tío? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Salud Salud, muchachos Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho roto Hay sol pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarlas Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extraña te me tienes Con los ojos colorados No es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había suspirado Y no te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Del EPM, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un pa' de horas Dime Sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando uno está tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Bailando sola Me le pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué, me le pegué Me le pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Opa ¿Cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Sí, señor Por ti, mujer Salud Salud Salud, muchacho Por esa mujer Estoy cansado de pensarte Con el pecho rato Ay, sol, pero hace frío Desde que no estás Me paso tomando Mirando tus fotos Queriendo borrarla Pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di Te lo hubiera robado Extrañarte me tienes Con los ojos colorados Es lo mismo estar solo Que estar solo enamorado Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola Bailando sola Desde PMP, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mide Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había olvidado No te había olvidado No te había olvidado La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas La miré La miré La miré Y estaba bailando sola Bailando sola Me le pegué Me pegué Me pegué, y así se fueron las horas, un par de horas. Opa, ¿cómo te voy a olvidar yo a ti? Esta noche me sacan de aquí borracho, y contigo, sí, señor, por ti, mujer, salud. Salud, muchachos, por esa mujer. Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío desde que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos, queriendo borrarla, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme guardado. Los besos que no te diste, los hubiera.